Suzuki Way of Life presenta Viaja Conmigo Ya estamos en Valparaíso, puerto principal y desde aquí vamos a empezar a recorrer esta ciudad llena de historia ¡Hola, hola! ¿Cómo está? ¡Vamos! Solo hay dos países en Sudamérica que existen estas formas de transportarse Los trollebús llegaron aquí en 1950 Esto es lo entretenido, recorrer Valparaíso empezar a perderse y encontrarse con personas como aquí el artista ¿Cómo está? Intervención en las calles Que autoriza Don Luis porque él es dirigente de acá y él nos autoriza a que nosotros hagamos estas cosas bonitas ¿Y si no sale? ¿Hace cuánto tiempo que tú pintás aquí, María? Como 50 años Yo cuando empecé a pintar murales tenía que tener mucho cuidado mirar para todos lados y salir arrancando ¿Y por qué? Por los dinosaurios ¡Ahhh! Miren lo que hay ahí arriba un callejón que te lleva a otra de las calles de Valparaíso que avanzan a recorrer este lugar ¡Una subida! Para el resbalén usen esto ¡Ahhh! 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 ¡Vamos en este auto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos en Valparaíso! Puedes recorrer en distintos autos por todas estas pequeñas calles que van pintando de colores esta ciudad Cerro Alegre está lleno de tiendas boutique de arte como esta De aquí estamos viendo arte mapuche que es después exportado a todo el mundo y está aquí en Cerro Alegre en Valparaíso ¡Muy linda tu tienda! La tienda se llama Oregano Salvaje Nosotros llegamos a instalarnos acá al cerro porque este es el lugar digamos ideal para los artistas El lugar donde está concentrado el arte Los extranjeros pueden digamos encontrarnos también Ya es lo que no pasa digamos en otro cerro de Valparaíso Todo Cerro Alegre en Valparaíso mira hacia el mar Aquí tenemos nuestro océano pacífico azul con todo el puerto de Valparaíso El arte, la música, los colores hacen que Valparaíso sea un lugar muy bonito Muy especial a solo una hora y media de la capital de nuestro país Este lugar encanta a cualquiera Y hace que sus personas sean lejos lo más importante de este lugar Este fue otro Viaja conmigo por Chile Suzuki Way of Life presentó Viaja conmigo